A continuación te presentamos las actividades de profundización de la unidad 5, la evaluación de la competencia digital. En esta unidad te proponemos que desarrolles una matriz de evaluación de la actividad desarrollada en la unidad 4, donde diseñamos una actividad con TIC para el desarrollo de la competencia digital. Uno de los aspectos que nos faltó trabajar en el diseño de esa actividad fue la evaluación. Es ahora cuando te proponemos diseñar la evaluación de esa actividad teniendo en cuenta una matriz similar a la que te presentamos a continuación. En este caso hemos utilizado las dimensiones del área de la competencia digital recogidas en el marco Digicom. Sin embargo, tú podrías seleccionar otros criterios que se ajusten a la actividad que has diseñado. En este caso los criterios deberían ir en este apartado de la rúbrica y podrás añadir tantos criterios como consideres. Además, en el apartado de niveles de adquisición podrás incluir tantos niveles de adquisición como necesites, aunque en esta rúbrica solamente hemos mantenido tres. Otro de los apartados que tendrás que definir en tu rúbrica es el apartado de descriptores, que será parte del contenido que deberás incluir en la parte interior de la rúbrica y que será el detalle de cada uno de los aspectos a desarrollar en la rúbrica. Por último, te proponemos que hagas una autoevaluación de tu participación en el MOOC respondiendo a las siguientes preguntas que has aprendido, aspectos positivos y negativos y cómo mejorarías este MOOC para próximas ediciones. En la plataforma del MOOC podrás encontrar en detalle algunos aspectos que te permitirán abordar estas actividades. ¡Gracias!